Cuando viajas a Uganda, aterrizas en Entebbe, el aeropuerto internacional donde en 1976 Idi Amin mantuvo secuestrado durante una semana un vuelo de Air France con 248 personas a bordo, la mayoría israelitas, que se resolvió con un espectacular rescate aéreo por parte del ejército israelí. Uganda tiene 44 millones de habitantes y está situada al este de África. Sus vecinos son Kenia, Tanzania, Ruanda, el Congo y Sudán del Sur. Con Kenia y Tanzania comparte el lago Victoria. Con Ruanda y el Congo comparten los gorilas. Y Sudán del Sur es el país más joven del mundo nacido en 2011. La moneda de Uganda es el chelín ugandés y su clima es tropical. Desde Entebbe te puedes acercar a su capital, Kampala, una ciudad con dos millones de habitantes. Intentar cruzarla es toda una aventura. Para ver las fuentes del Nilo Blanco hay que acercarse a la población de Yinya, situada a unos 123 kilómetros de Entebbe. Y solo hay un problema, atravesar Kampala. Y solo hay un problema. En el buscaba está en el lugar donde se acercarse a la población de Dios. Y solo hay un problema, fue el problema. Y solo hay un problema, pero si no se acercarse a la población de todos los Esta zona donde el rey de Buganda cazaba impalas, cuando llegaron los británicos la denominaron Hills of the Impala o colinas de los impalas en cristiano. Esta frase en la lengua de los Vaganda, en Luganda, se tradujo como Kasozi Ka Impala. Kasozi significa colina, Ka significa de y Impala significa impala. Con el tiempo todo esto se fusionó y terminó denominándose como en la actualidad, Kampala. Más información www.youtube.com.br Valerue Market. Oino Market. Oino Market. Está abajo en la ciudad. Pero es la misma cosa. Esto es muy grande. Sí, es muy grande. Todos los comercios están realizados aquí. Vegetables, chiquitos, todo. Teocupia se ha terminado con una nueva propia habitación. Incluso, en las primeras viviendas que esta fide. Gobierno, a través de la ciudad, se está rotando en la ciudad. No hay caminarfactualmente. No hay caminarophytes. Ni siquiera, no hay caminar PTSD. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. La espectacular cascada. Que John Hanines Peak. En 19 1862, identificó como las fuentes del nilo blanco, fue anegada por un pantano al inaugurarse en 1954 la central eléctrica de Nalu Baale. Número 2 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 Número 2